Acá tengo la tapa de la revista Pronto, de nuestro amigo Nico Peralta, que está acá. Mirá qué buena. Está Virginia. Mirá a Virchú. Virchú. Pegó tapa, porque se hablaba... Ahí está, a ver. A ver ahí. Se ve. Ahí va. Virginia en la tapa de Pronto. ¿Se ve perfecto? Sí. Bueno, les cuento lo que dice Virgi. Estoy soltera y desde que salí de Gran Hermano no me apareció ni un candidato. Le buscamos candidato a Virgi. Déjame dudar, ¿eh? Porque decís que miente. No, yo solo digo déjame dudar. Bueno, vos dudás. La fama ausenta. Yo digo déjame dudar. Bueno. Nada más que eso. Algo habrás escuchado. Entró en el reality de Telefe con una meta clara. Hacerse conocida para poder trabajar en teatro. Chicos, cumplió el sueño. No es lo mismo que el estándar, pero va a estar en Legalmente a Rubia. Desde el martes con Laurita Fernández, un musical que está espectacular. Oriunda de La Plata y mamá de dos hijas, se separó en 2003 de su ex marido y no volvió a formar pareja. Estoy bien sola, pero no me cierro el amor. Tapa. Tapa de revista. Pronto metió nuestra querida Virgi, que yo la verdad, o estaba dentro de la casa, la gente. No, yo la amé. A mí no me gustaba. No me gustaba. ¿Hay algún recuerdo de algún hermano que haya salido de la casa y tan rápido haya hecho algo así? No. Porque traemos a Julia el año pasado, que hizo Coqueluche. Pero pasó bastante. Había terminado la edición y pasaron dos, tres meses y arrancó con Coqueluche. Pero Virginia salió hace cuánto, hace un mes. Sí. Sí, hace un mes. Todavía no terminó el formato y ya está estrenando obra. Sí, también se da que legalmente Rubia se había ido a Costa y estaban como buscando. De hecho, yo fui el sábado pasado y había una actriz no conocida del mundo musical, obvio, pero no es popularmente conocida, sí, en el mundo del musical. Y estaban ya buscando. Entonces también se dieron esos dos factores. Se alinearon todos los planetas. Re loco. Bueno, igual también el caso Sabri también me parece re loco. O sea, salió, pasaron dos, tres meses, seguía GH, ella ya estaba en un programa. Épico. ¡Gracias!